Y ahora, todos los pinteros prestando atención Con las palmas arriba, con las palmas arriba, con las palmas arriba Y esto dice, todos los amantes de la Guaracha, a ver Y esto dice, todos los pinteros prestando atención Y esto dice, todos los amantes de la Guaracha, a ver Y esto dice, todos los pinteros prestando atención Todos los pinteros prestando atención Todos los amantes de la Guaracha, a ver FANTASTIC BITS IN THE THREEBALL GRAB FANTASTIC BITS IN THE THREEBALL GRABES FANTASTIC BITS IN THE THREEBALL GRABES FANTASTIC BITS IN THE THREEBALL GRABES FANTASTIC BITS IN THE THREEBALL GRABES